¿Qué es el éxito para un Fabián Brando? La clé es de la travesse avec amour. Ay, perdóname, te lo dije en francés. Cuando vino acá a la Argentina Francis Ford Coppola, yo al gordo le decía, gordo, what happened con esta escena? Y no me gustaba, y al gordo me decía, ¿qué pasa, Fabián? Ay, no, no puedo, perdón. ¡Corte! Sé profesional. Felicitala en lugar de maltratarla, ¿no? Decirle, Flor, la verdad que hiciste una escena del carajo, una actriz que nadie daba dos pesos. Te quería decir gracias. ¿Por? Por lo de recién, me re sorprendiste, la verdad. Esto es de bombacha floja, que es lo que va a empezar a circular. Bombacha floja, bombacha floja, se acostó con el director, se acostó con la tabla de vaca, hay un técnico también. No, pero decirlo porque... Nos vamos a casar. Estoy perdiendo masa muscular. Por favor. Cuando me enamoré de él, era un tipo, no sé, libre, divertido, me contaba millones de anécdotas. Y de golpe hoy, estoy viendo la película así, lo veo en la pantalla y digo, ay, no te lo puedo creer. Yo me enamoré del personaje. Me casé con un boludo. ¿Estás viendo acá a un psicólogo? Empecé terapia. Viví toda la vida en una mentira. ¿Cuál es el problema si todo el mundo actúa en la vida? ¿Por qué no probás ahora cuando llegas a tu casa, decirle algo que le gustaría escuchar? Hombre de mi vida, hombre que ilumina mis días. ¡Bravo! ¡Puedo ver! ¡Gracias! Gracias por ver el video.